Nosotros, como bien saben, tenemos una oferta integral de entretenimiento. Es decir, no nos consideramos simplemente un casino al uso, sino que queremos ofrecer una oferta lo suficientemente variada para que todo tipo de público que quiera encontrar algo lo encuentre aquí en Melincué. Entonces tenemos la oferta habitual de un casino, evidentemente, como son las mesas de juego y las máquinas, los slots, pero luego eso se completa con una oferta variada gastronómica. Tenemos el restaurante Gourmet Adagio, tenemos la parrilla Fuoco, tenemos el restaurante Alegro, las instalaciones del hotel con todas las comodidades que tenemos, como la pileta, como el gimnasio, como todo lo demás. Y luego tenemos la oferta habitual de torneos, torneos variados de póker, de truco, de ruleta americana. Todo eso se va a seguir haciendo, porque la verdad es que tenemos una respuesta importante y aceptada por la gente, con lo cual eso lo vamos a seguir haciendo. Tenemos ofertas como la fiesta retro de los sábados, en donde tenemos una afluencia de público cada vez mejor y la gente lo busca y nosotros se lo ofrecemos. Y luego en cuanto a otro tipo de eventos, sabéis que nosotros tenemos obras de teatro, tenemos peleas de kingboxing, tenemos artistas que traemos, y todo eso depende de cómo viene la agenda de la zona de la costa. Sabemos que todos los espectáculos en verano se pasan a la costa y luego todo, luego empiezan a girar por el interior y Buenos Aires. Y estamos esperando la oferta. Nosotros nuestra intención es tener un espectáculo a la altura de lo que solemos traer en Melincue, mensual, con lo cual esa es la línea que queremos seguir. Seguir cuidando a nuestros clientes, seguir mimando, seguir haciendo lo posible para que nos visiten y nos revisiten. Porque lo que queremos es que cada vez que vengan aquí se sorprendan, que encuentren cosas nuevas. Y eso es lo que queremos hacer. ¿Qué nos puede comentar de la tarifa para la gente que está viendo la tele? ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, una habitación para un fin de semana, para dos personas, para una familia? La información, prefiero que de forma más exacta la consulten en nuestra página web. Porque tenemos tarifas variadas. Tenemos tarifas dependiendo de la ocupación y dependiendo también de la visita. Es decir, no es lo mismo una tarifa de lunes a viernes, o lunes a jueves, perdón, que el fin de semana. Va variado. Pero sí que te puedo adelantar que a nivel de comparativa, estamos a una tarifa muy competitiva y por debajo de lo que mucha gente se piensa. ¿Algún otro mensaje de despedida? Francisco, que se va de acá hacia otro lado. Su paso por Merincué tiene un balance positivo. Imagino, ¿cómo es el cierre de gestión? Sí, una experiencia bárbara. Yo llevo ahora en febrero cinco años en Argentina, de los cuales casi cuatro meses me he pasado en Merincué como gerente general. La experiencia ha sido enriquecedora en todos los aspectos. Entonces, yo he vivido el trabajo en Merincué, mi trabajo en Merincué, como si esto fuera mi casa y así lo he querido formar. Tengo la suerte de contar con un equipo humano extraordinario, que eso es lo que dejamos el legado a Pedro. Y la verdad, me dicen, ¿volverías otra vez a vivir la experiencia en Argentina y estos cuatro años en Merincué? Sin duda, sin duda.